... Me llamo Javier Rosel... ...y soy dibujante... ...principalmente... ...y... ...me muevo un poco dentro del mundo de la autoedición... ...que básicamente es un mundo donde cada uno... ...se monta su propia historia y se trabaja con... ...desde el último... ...como que toma parte... ...toma parte en todo el proceso de una obra... ...desde el momento de la producción a la distribución... ...y trabajo sobre todo en formato de fanzines y demás... ...quizá tenga muy poco de interesante... ...y creo que es... ...al igual que... ...mi proyecto es un proyecto de dibujo... ...que requiere de la... ...de la colaboración de... ...de los vecinos... ...o sea yo no... ...mi idea... ...lo que yo quiero es... ...no quiero llegar yo... ...y ponerme... ...pues como el que va a un zoo... ...y se pone a hacer... ...o donde sea y se pone a hacer dibujos... ...y desde su perspectiva comienza... ...a hablar del lugar en el que está... ...yo quiero que sea la gente la que... ...la que dibuje... ...la que... ...sí... ...me interesa... ...la expresión... ...amater digamos... ...que siempre ha sido un poco... ...como denostada por... ...como no son profesionales... ...no... ...no tienen un gusto estético definido... ...no saben cómo hacerlo... ...pero yo creo que... ...pueden salir imágenes de... ...de gente que no se dedica a ello... ...imágenes muy interesantes... ...y muy definitorias de... ...de todo... ...de la vida... ...de la sociedad... ...mucho más que si viene un... ...un profesional... ...y te hace su... ...su rollo más pensando en... ...en cuestiones... ...estéticas o técnicas... ...que alguien que va a coger y va a hacer pum... ...y te va... ...he fabricado con una especie de... ...de carro de... ...como los de los perritos calientes... ...y... ...y la historia es salir con el carro a la calle... ...que es como una... ...un... ...un puesto de dibujo móvil... ...y recogiendo dibujos de la gente con él... ...y... ...y con esos dibujos... ...mi idea es... ...editar una especie de... ...de librito de dibujo... ...que luego se distribuirá... ...en comercios de... ...de... ...de la zona del barrio San Antón... ...cifera, pegamento y... ...o sea... ...se que va a despertar la curiosidad de la gente... ...y se va a acercar... ...que nada... ...ya de por sí... ...cuando lo estuvimos construyendo... ...estuvimos trabajando en la calle... ...y... ...se acercaba a todo el mundo... ...y a todo el mundo le resultaba curioso... ...y te preguntaban que estabas haciendo... ...les hablabas de la idea y... ...y... ...joder... ...les molaba... ...así que bueno... ...a ver si es fructífero... ...o no... ...yo espero que sí... ...creo que va... ...que va a funcionar... ...quizá hice un anteproyecto demasiado... ...como que esperaba demasiado de todo esto... ...y en realidad... ...sólo en establecerte... ...en el barrio... ...y un poco ir ganando la confianza de la gente... ...ya... ...se va mucho... ...se va mucho tiempo... ...hasta que realmente empiezas a... ...a trabajar directamente en el proyecto... ...existe toda una fase previa... ...que es... ...que es muy larga... ...muy lenta... ...y muy compleja... ...porque... ...no sé... ...en un sitio así... ...que es... ...es como una comunidad... ...súper pequeña... ...súper reducida... ...siempre hay algo de... ...de desconfianza... ...y... ...yo lo entiendo perfectamente... ...desde que llegan aquí unos artistas... ...ven que... ...a que ya está... ...esta gente aquí... ...que viene a hacer... ...que quiere de nosotros... ...y bueno... ...lo interesante del librito también es... ...es que se va a ensamblar... ...en unos talleres de... ...de... ...de encuadernación... ...porque... ...con el plan Urban estaba previsto... ...crear unos talleres de... ...de encuadernación para los vecinos... ...que al final se acabaron suspendiendo por... ...no sé... ...por cuestiones de... ...pues de presupuesto... ...o lo que fuera... ...y sí me interesaba recuperar esos talleres... ...aunque fuera durante unos días... ...y... ...realizarlos de manera gratuita... ...para que la gente del barrio pudiera venir... ...y colaborar en el... ...en el proyecto... ...ya... ...estrictamente... ...estrictamente... ...yo no soy... ...artista... ...se podría... ...bueno... ...pues yo más o menos... ...trabajo dentro del... ...mundo del cómic... ...y... ...y la ilustración... ...que es lo que me gusta... ...pero que también me parece un medio... ...súper válido para tratar... ...pues eso... ...una multitud de temas... ...increíbles... ...y ahora parece que... ...que digamos que... ...como que el mundo del arte... ...está comenzando a... ...a fagocitar un poco también... ...el cómic y... ...bueno... ...siempre ha influido... ...pero ahora como que... ...dentro de museos como el MoMA... ...empieza a haber exposiciones... ...de dibujantes de cómic... ...y... ...hay galerías... ...específicamente dedicadas a ello... ...pero bueno... ...no sé si me gusta o no me gusta eso... ...pues para empezar un respiro... ...porque... ...sí... ...yo... ...hasta... ...hasta que llegué aquí a... ...a trabajar en el proyecto... ...estaba... ...estaba trabajando en el Reino Unido... ...de... ...de fregar platos... ...en... ...en un restaurante... ...y... ...pero bueno... ...igual que yo... ...mucha gente que se... ...que se dedica al arte... ...es... ...es un oficio... ...intermitente... ...hoy fregas... ...hoy fregas platos... ...mañana tienes una beca... ...que te otorga un respiro... ...o tienes algo de dinero ahorrado... ...y puedes parar de... ...de trabajar... ...y dedicar un tiempo a tus proyectos... ...y así... ...poco a poco vas... ...vas viviendo un poco día a día... ...y... ...pues me parece necesario... ...me parece... ...todo lo que... ...porque... ...yo recuerdo... ...que cuando estudiaba aquí en la facultad... ...era todo un poco... ...era como una especie de burbuja... ...que cuando llegaba quinto... ...se rompía... ...y... ...y... ...tú no tenías... ...una relación... ...con el mundo real... ...con el mundo exterior... ...y... ...este tipo de cosas... ...como los programas... ...de profesores invitados... ...programas de residencia... ...que hacen que gente... ...ajena a Cuenca... ...y a la facultad de Cuenca... ...se acerque aquí... ...y... ...y... ...ofrezca... ...pues eso... ...múltiples puntos de vista... ...que los alumnos de aquí... ...puedan aprovechar... ...y... ...me parece muy útil... ...a su... ...a su formación.